¡Suscríbete! 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 La ventanilla daba el mar El día que salió mi tren Ella no me pudo acompañar Fue la primera No terminaba de volver Dejó de ser provisional Vine para un año y me quedé Van cinco primeras Ahora espero Que no me agote Este Madrid Que tengas tiempo Para pasarte Por aquí Te llames como Te llames Que no me agote No me agote Te llames como Te llames como No me agote Sólo en el año Si me agote Por aquí Te llames como En el día que tomó Gracias.